Desde la ciudad de León, Guanajuato, en el foro de proveeduría automotriz, encontramos al ingeniero Carlos López de la empresa Viacom, nos hablará acerca de lo que están exhibiendo. Carlos, ¿cómo está? ¿Qué nos puede comentar? ¿Qué tal? Buenas tardes. Venimos en representación de la empresa Viacom, empresa líder en la fabricación de conductores eléctricos. Manejamos desde media, alta, baja tensión, cables submarinos, cables para mina. En este caso trajimos el catálogo de nuestros cables automotrices. Son todos de especialidad y fabricamos ahora sí al cliente lo que pida. Contamos con amplias certificaciones y tenemos distribución en todo el país. Carlos, ¿fabrican cables a la medida? Sí, ahora sí que las especificaciones que nos den los clientes se les fabrica y pues bueno, tenemos dos plantas, una en San Luis Potosí y una en Monterrey. Ahora sí, dependiendo el tipo de cable que sea, es donde se fabrica. ¿Y a la industria de automotriz qué tipo de cable es el que les vende? Pues bueno, mira, aquí pueden ver todos los que tenemos. Son diferentes estilos, ahora sí que decirte uno solo, pero la mayoría son tipo UL, ¿no? Y con polímeros o con PVC, con XLP, o sea, ese tipo de cables. ¿Qué los hace diferentes del resto? Nuestro sistema de calidad, los vendedores. Y sobre todo, pues los tiempos de entrega, tenemos precio competitivo y la presencia que tenemos en todo el país. O sea, tenemos un centro de distribución cerca de todos los estados, esa es una ventaja. ¿Sus fechas de entrega? Pues ahora sí que varía, dependiendo igual del cable, ¿no? O sea, hay unos que se pueden fabricar hasta en una semana y hay unos que sí se tardan un poquito más, debido al, pues ahora sí que sí, el grosor y el material y todo eso. Muy bien. Bueno, pues los invitamos para que nos visiten. ¿Algo que desea agregar, Carlos? Gracias. 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 Hasta la siguiente cápsula. Gracias.